las autoridades nos dijeron la semana pasada que habían detenido al principal generador de violencia en el estado de guanajuato una semana después celaya amaneció de hecho amaneció hoy con restos regados en plena vía pública bienvenidos al caporal del 19 de octubre comenzamos te presento en pantalla a este hermoso animal el lobo gris mexicano un animal carnívoro que estuvo al borde de la extinción hoy se les escapó uno a las autoridades del gobierno del estado de méxico las autoridades han informado que estaban haciendo labores de remodelación en el lugar en donde lo tenían en el parque estatal hermenegildo galeana en el municipio de tenancingo motivo por el cual lo movieron a un albergue provisional y fue allí en donde le perdieron la pista los trabajos de búsqueda y rescate se están ejecutando justo en este momento de hecho te muestro pantalla te muestro en pantalla imágenes de los trabajadores lo están buscando habitantes de tenancingo autoridades municipales la comisión estatal de parques naturales personal llevan el apoyo de guardaparques médicos veterinarios para tranquilizar a los habitantes las autoridades han dicho que este animal no representa un peligro pese a ser carnívoro y me refiero a este animal en específico a este que se escapó debido a que ha crecido en cautiverio así así las cosas en el estado de méxico el portal animal político ha informado que tuvo acceso a la resolución de tres magistrados del noveno tribunal colegiado del primer circuito sobre el último amparo solicitado por rosario robles recordemos el caso rosario robles porque mañana va a ser un día muy importante en torno de este tema aunque a ella se le ha acusado de desvío de recursos durante el gobierno enrique peña nieto formalmente ella está siendo acusada no de haber tenido de haber desviado el dinero sino de haber tenido conocimiento de los desvíos no haberlo denunciado vaya la fiscalía general de la república no la acusa de haberse robado el dinero sino de no haber reportado que alguien más se lo estaba robando y bajo esa perspectiva este delito no es grave y no amerita prisión preventiva sin embargo la misma fiscalía apeló ante el juez asegurando que hay riesgo de fuga de rosario robles por lo que el juez entonces concedió dejarla detenida en lo que se realiza el proceso en contra de rosario robles bueno en este contexto ella solicitó ha solicitado tres amparos dos le fueron desechados y finalmente el último el último amparo que solicitó la semana pasada tres magistrados resolvieron que el juez determinó dejarla en prisión de manera irregular porque el mismo juez había reconocido que las pruebas de la fiscalía general de la república estaban desvirtuadas estaban tenían algún tipo de alteración lo cual es violatorio al artículo 16 de la constitución que establece que nadie puede ser molestado por alguna autoridad a menos de que exista una causa fundada y motivada esta fue la resolución de los magistrados la semana pasada motivo por el cual pidieron una nueva audiencia para rosario robles programada para mañana en donde se deben de tomar los elementos ojo los elementos ya expuestos en el caso no nuevos elementos sino repetir lo que ya se había hecho y determinar nuevamente si rosario robles debe de estar o no en prisión como medida cautelar mientras transcurre su proceso así que atención mañana porque existe una alta probabilidad de que rosario robles deje la cárcel otro que podría también dejar la cárcel es el ex gobernador de veracruz javier duarte él sí está condenado él es culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero hace ya algunos años en este canal ya lo había advertido que por estas fechas podría solicitar su liberación recapitulemos un poco de lo que ha ocurrido en torno de javier duarte el ex gobernador de veracruz ante todas las acusaciones de desvíos de recursos la fiscalía le pidió al juez 25 años de prisión para el veracruzano pero javier duarte se declaró culpable para recibir una pena menor y quedó su sentencia en solamente nueve años por este tipo de delitos al que se le ha sentenciado en uno de los siete requisitos básicos del sistema penal acusatorio para pedir la excarcelación dejar la prisión es que una vez que haya cumplido la mitad de la sentencia puede pedir la libertad por buena conducta ya pasaron el pasado 15 de octubre pasaron cuatro años y medio de su detención de una sentencia de nueve años él fue detenido el 15 de abril del año 2017 por lo que el plazo se cumplió hace apenas unos días el 15 de octubre pablo campuzano abogado de javier duarte confirmó a reforma que este mismo mes va a solicitar una audiencia para tramitar la pre liberación del ex gobernador esta es el una historia más un episodio más del caso javier duarte de uno de un gobernador que entró a la cárcel por desvío garrafal de dinero y que pues pretende salir por buena conducta vaya vaya cosa y vaya caso y hablando de detenidos recuerdas a iván reyes arzate te lo muestro en pantalla él encabezó la unidad de inteligencia es de investigaciones especiales de la policía federal entre los años 2008 y 2016 estuvo cuatro años en el gobierno de felipe de calderón cuatro años en el gobierno de enrique peña nieto él fue detenido en el 2018 en eeuu y sentenciado a tres años de cárcel por pasar por pasar información a los cárteles cuando iba a cumplir su condena fue trasladado a nueva york en donde le sumaron nuevos cargos por ligas con el narcotráfico por ejemplo una de las acusaciones que pesan en su contra es que le reveló a los cárteles la identidad de una fuente de la dea quien posteriormente fue secuestrada y asesinada hoy nos hemos enterado que iván reyes arzate se declaró culpable lo cual significa que hoy ya está colaborando o está por colaborar con las autoridades de eeuu y que por lo tanto puede sumar pruebas en contra de genaro garcía luna ex secretario de seguridad en el gobierno de felipe calderón quien recordemos está llevando un proceso en este momento en los eeuu acusado de narcotráfico y en espera ya de ir a juicio en agosto del año 2020 en guanajuato detuvieron a el marro y las autoridades nos dijeron que él era el principal generador de violencia en la entidad el marro líder del cártel santa rosa de lima que ocurrió incrementaron se dispararon los homicidios dolosos en esa entidad la semana pasada fue detenido el sucesor del marro el m1 de hecho te muestro en pantalla imagen miniatura del vídeo que te traje la semana pasada el 12 de octubre en específico y las autoridades de guanajuato dijeron que él era el principal generador de violencia en la entidad que ha ocurrido en las últimas horas en celaya guanajuato bueno restos humanos han sido regados en la vía pública en al menos cuatro puntos de la ciudad entre las ocho de la noche de ayer lunes 18 de octubre y las ocho de la mañana de hoy martes 19 de octubre en tan sólo 12 horas y comienzo justo la recapitulación de acontecimientos a las 8 con 15 de la noche de ayer vecinos de la calle presa peñuelitas en la colonia benito juárez reportaron bolsas con restos humanos prácticamente en simultáneo al 911 llegó una llamada alertando de restos humanos dentro de un auto en la calle contadores colonia residencial tecnológico todo esto todo esto en celaya todo lo que ha ocurrido ha sido en celaya medios locales han asegurado que agentes de la fiscalía estatal les han confirmado que los restos encontrados en el primer punto y en el segundo punto corresponden al de la misma víctima horas más tarde a la medianoche aproximadamente en la colonia de las delicias fueron encontradas bolsas negras envueltas en cinta canela había restos humanos en su interior y había un mensaje escrito en cartulina el tema de los mensajes te lo voy a ahondar más adelante porque también son un elemento importante para entender qué es lo que está ocurriendo y a las ocho de la mañana de este martes vecinos informaron a las autoridades de la existencia de bolsas con restos humanos en la calle fuerzas zapatistas en la colonia bosques de alameda hay algo que llama la atención en específico de todo esto que ha estado ocurriendo de todos estos hallazgos la semana pasada también fueron encontrados restos de más de cuatro víctimas en celaya regados en la vía pública envueltos en bolsas con cintas con mensajes escritos en cartulina firmados por presuntos integrantes del cártel santa rosa de lima dirigidos al cártel jalisco nueva generación en específico al grupo élite que es el que tiene presencia en guanajuato los esos fueron los de la semana pasada los mensajes que fueron dejados en alguno de los cuerpos en estas últimas horas entre ayer y hoy son en sentido inverso son firmados por presuntos integrantes del cártel jalisco nueva generación y dirigidos al cártel santa rosa de lima independientemente de lo que esté pasando de cómo esté justo la que la configuración y las disputas entre los grupos delictivos lo cierto es que la captura del m1 está muy lejos de representar un alto a la violencia en esa entidad no significa a pesar de que las autoridades aseguraron que él era el principal generador de violencia en la entidad sino por lo visto está pasando todo lo contrario no suelo mostrar imágenes de narcomensajes quienes conocen este canal saben que mi objetivo no es difundir mensajes de grupos delictivos sino informar lo que está ocurriendo pero suelo hacer excepciones cuando hay una carga informativa en ellos que nos ayuda a entender el problema sobre lo que esté sucediendo te voy a mostrar dos ejemplos de lo que está de lo que se han dejado de lo que ha estado ocurriendo precisamente en celaya en cómo han cambiado los mensajes la semana pasada cuerpos con mensajes de un grupo delictivo a otro y esta semana cuerpos con mensajes del otro grupo delictivo hacia el primero nos vemos mañana te comparto imágenes no olvides reventar el botón de like compartir y suscribirte por cierto gracias a los miembros de este canal por hacer posible este tipo de vídeos estos vídeos no representan ningún ingreso para mí debido a lo fuerte de los temas youtube no los monetiza y gracias a los miembros es que me es posible informarte libremente por esta plataforma bonita noche nos vemos mañana en el próximo vídeo